Música De cara al plan verano 2014, para Semana Santa y la entrada en vigencia de la reforma a la ley 431, la Policía Nacional capacita en el uso de alcoholímetros a los agentes de tránsito que estarán en las calles. La Policía Nacional está desarrollando un plan de capacitación. Este plan de capacitación con los agentes de tránsito se lleva a cabo anualmente dos veces. Cada seis meses las personas responsables de la empresa que distribuyen nuestros alcoholímetros, los tipos de alcoholímetros que utilizamos y los representantes de la fábrica vienen a Nicaragua para capacitar a los agentes. Lo hacemos dos veces al año, les decía, y en el caso de hoy hay funcionarios de la brigada de tránsito de Managua participando en el día. Hay un grupo hoy por la mañana, por la tarde tenemos otro grupo trabajando, estudiando, repasando el uso de los equipos. Y posteriormente, de acuerdo al plan de trabajo de los funcionarios de la empresa distribuida, podemos estar por algunos departamentos también concentrando a los agentes para capacitarlo en algunos casos y en otros para reflejar el conocimiento sobre el uso de los equipos. En Semana Santa, ¿cuántos alcoholímetros van a tener garantizados la gente que esté en la calle? ¿Cuántos van a tener? Mire, tenemos 50 alcoholímetros en el país. Hay 30 distribuidos en cada delegación distrital y departamental. En el caso de Managua tenemos 10 y en la especialidad de seguridad de tránsito tenemos unos equipos de reserva que son los que salen para reforzar en los distintos planes operativos. Este año, la Semana Mayor comenzará el 14 de abril y culminará el Domingo 20 de Resurrección.